ETI en los choppers, al menos de media hora, Capitán Price. No de bien, serán los cuerpos por 10 minutos por entonces. Todo el psico ultranacionalista en Zuckaev está empezando a aparecer en su puerta, viene a aclarar a Ol'Azad, o lo que queda de ellos. Está diciendo que, como matamos a Ol'Azad, se nos vienen todos los grupos de revista que hay en la zona, a hacernos percha y algo. Y bueno, hoy somos poquitos. Vamos a reiniciar el nivel, porque estoy perdido. El día presente, 8 horas después de la muerte de Ol'Azad. Vamos a ir al equipo, porque si no... Nos trabamos con todo. Bueno... Tardo mucho en llegar. Uh, mirá todos los que hay. Uh, 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 bien ahí. Bien, papá. Un poco menos. Un poco menos. Un poco de árbol. El target eliminado. Squad, guarde el grado. Ellos creen que somos una fuerza más grande que realmente somos. Copy. Good fire. Target down. Yo tiro tiro. Total la idea de matar a todos estos. Uy como me la puso ese. Goto. No hay mucho movimiento en la calle. Puede estar moviendo a nuestro west. Muchachos, no se ve un pomo acá. Vamos, 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 vamos. Eh, que pasa? Bueno, tenemos que ir al otro punto. Vamos, vamos, vamos. Y donde esta el otro punto? Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. ¿Aca? ¿Desde acá? Uh, para, para. Yo me agarro una buena parte. Qué quilombo. Qué quilombo. Qué quilombo. Uf, una banda ahí. Qué lindo que es esto. Qué lindo que es esto. Qué lindo que es esto. No hay problema aquí. No hay que ir. Hay mucho helis, ¿no? Entonces, volvemos a la tavern y desechemos y detonamos. Los demás van a quedar ocupados por la defensa de la defensa. Todos, a todos. ¡Shok! ¡Voy a volver a la nexta! ¡Vamos a la taverna! ¡Uy, uy, uy! ¡Nos tenemos que ir acá! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡¿Qué te dice la taverna?! ¡Vamos, vamos! ¡Shok! ¡Una la defensa! ¡Los detenian en la taverna! ¡Mirá! ¡Y prepará que no llego más ahí! ¡No, acá tengo arma! ¿Y? ¡Chau! ¡A tu casa! ¡Uff! ¡Estamos hasta las pelotas acá! ¡Para, para que yo estoy más solo acá que... ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Ahora tengo que salir! ¡Tengo que salir de acá! ¡Para, para! ¡Para, flaco, para! ¡Uy, la concha! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Corre, corre! ¡Gajaja! ¡Así no se puede! ¡Para, para, para! ¡Uh! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Eje! ¡Me quedaba uno por acá! ¡Para, para, para, para! ¡Queda uno, queda uno! ¡Otro! ¡Uy, hijo! ¡Me la puso! ¡Ah! ¡Más en problemas! ¡El tema es cómo carajos salga de acá ahora! ¡Me van a cagar a tiros! ¡Ah! ¡Al sopi! ¡Al sopi! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos! ¡Y carayes! ¡Para, para, flaco, para! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Puedo pasar por acá? Sí, por acá. Vamos, vamos, vamos. Tengo que agarrar. ¿Dónde estaba? Ahí está. ¡Para! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Helicóptero? Vení, 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 vení. Vamos, dale. ¿Helicóptero? Ah, son varias. Ay, pero me están enredando. Ahí tenía la jabalina, papá. Toma. No, no, por acá no. ¿Se puede subir? No, no, por acá no. Ahí tenés una. Ahí está la otra. Vamos. Vamos. Tenemos balas. Voy a ajustarlo y bajar. Vamos, muchachos. Ahí tenés el humo, ahí tenés el humo, papá. Vamos. Tampando para el asiento. Bravo 6. El LZ se está demasiado cerdo. No podemos desenter en el marco. Lo hauto el beam. Lo dejo de agua en el marco. Vamos a tomar las atitudes a todos estos montes. Oh, eso es genial. Ahora, ¿a dónde van a desleclar? Bravo 6. Estamos enjuntando muchos signaturas de radar a la arma. What? La jona de tu hermano Ay yo tire una... Uy que tiraco le puse Ahora vamos muchachos eh Vamos, 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 vamos Vamos que tenemos que llegar Vamos corran, 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 uy me estan haciendo percha Voy a morir, voy a morir Vamos, vamos, vamos Ay que mierda de bala Vamos, vamos Uy, esta lleno esto Ay yo me voy a la mierda Voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir Dios Estamos en punto de control ¿Que te pensás que soy flash? Nos estan esperando dice pero Tenemos 3 minutos para llegar Tenemos 3 minutos para llegar Uy, uy, ahí estoy muerto, estoy muerto Otra vez Vamos Vamos, vamos, vamos 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 Ay dios, me quedé sin balas La concha Vamos 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 No, este es por todos lados Que misión zarpada, loco Ay Dios, vamos, vamos 80 metros, 80 metros, vamos, vamos, vamos Uy, 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 uy Llegamos, llegamos, vamos que llegamos Y ahora, y ahora Uf, 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 uf Vamos, vamos que llegamos Bien, 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 bien Está el helicóptero Están tirando ¿Por qué no puedo ir más allá? Vamos equipo Vamos equipo Llegamos Vamos, vamos Soap Y el resto que no sé ni como se llaman Vamos gas Gas Toda la adrenalina Vamos Vamo Vuelenla por los aires muchachos ¿No? Buah Llegamos, vuelan por los aires Uf Que misión, loco Ah, nos unimos ahora, vamos Operación en conjunto Pero tenemos a ese chico Aún No es el que es responsable de matar a tus marinas Lo siento, hermano Imran es una curva, ¿eh? El hombre es un gostro Intel dice que ha ido a la tierra Bueno, tengo un plan para encontrarlo Estoy escuchando El chico de padre Es el hijo de Zacchaeus Comandor de las fuerzas ultranacionalistas en el campo Rottenapple no cae tan lejos de la tierra El Camerov de Loyalista tiene un lugar en el niño Ah, y el pequeño punk sabe cómo encontrar a Zacchaeus Los pecados de nuestros padres ¿No es una mierda? Ese es el hijo Le saca el pelado con cara de traste Y me parece que vamos a ir tras él ahora Los pecados del padre Hmm Vamos Bravo 6 Bravo 6 ¿Qué tenemos? Pistolita Super Sniper Este es... Te vuela la cabeza con esta Estás en el lado Correga la torre Ahora El resto de ustedes Me siguen Yo soy Soap Yo soy Soap Soap soy yo El otro es Captain Price Siempre le pifí en todo el juego, loco ¿Y a dónde me voy? Eso, subí a la torre La torre está... Ah, ojo, qué mierda dice Dijo subí a la torre y yo me quedé dormido acá Chau Vamos rápido, vamos Ahí, pum Chau, amigo Qué pedazo de rifle, papá Por lo menos Sos mío Sos mío Somos el bocho Vamos Chau Vamos gente, vamos, grifo Capitán Camerón Capitán Camerón Capitán Camerón Camerón Qué rico mate, es loco Dos horas después Tenemos que emboscar al convoy No, ya vienen los muchachos, eh Digamos, tienen que tirar con todo, papá Ahí están los amigos Hay que tirar a los conductores, eh, para que no se escapen Uy, un tanque Sir, I have a visual and a target in a third vehicle And I walk in by right now Copy that All teams stand by The target is in the jeep In front of the BMP We need to take in the lives So watch your fire Stand by Stand by Smoke off Mira qué hago acá Si Bueno, se cayó la torre Uh, encima me vino Este me va a matar me parece Sos mio papá, sos mio Yo lo corro, yo lo corro Yo lo corro, yo lo corro Uy, este perro pelotudo Se va hacia el exterior de la ciudad Norte Vamos No podes saltar a cerca la concha de Lalo Y preciso Ahí va, ahí va Pará flaco Vamos, vamos, vamos 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 Team, esto es Vulture 1-6 Estoy deteniendo el target ¡Fierta! Este hombre fue rápido Ok, está dejando el jardín hacia el norte-oeste ¡Mira! ¡Mira! Ok, el target está moviendo A norte Él está en el centro de la ciudad ¡Mira, ahí va, ahí va! ¡Mira, 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 ahí va! Vamos por la casa, vamos por la casa ¡Mira, ahí va! ¡Mira, ahí va! ¡Mira, ahí va! ¡Mira! ¡Mira, ahí va! ¡Mira, ahí va! ¡Nos vamos a tomar a este tipo de perro! ¡Mira, ahí va! ¡Mira, ahí va! Estoy muy hecho percha a las seis y cuáles hace hace de la tarde vamos vamos go, 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 go uy, perdón uy, perdón vamos, vamos, vamos paso a hacer no le estoy pegando a nada, concha, del aro pero donde está, uh, si me ha tardado tres días para recargar ah, pero si estáis corriendo bueno, 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 vamos vamos, por acá, por acá, por acá y yo sin base ah que enabo loco, seguimos seguimos vamos vamos voy a explotar el auto y justo me acerque al auto vamos yo voy por acá gente morite, donde esta, te mate flaco vos bueno seguimos, 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 seguimos vamos para abajo, vamos para abajo porque se va a escapar el forro este vamos, vamos, vamos uh, hay un montón, coman granada voy, voy, voy bien, ahí el helicóptero go, go, go vamos equipo y este uy me la repuso, me la repuso gente, necesito vamos, vamos, estoy herido me la escopeta, me la escopeta, me la escopeta en lugares así vamos bien, vamos bien vamos que llegamos, vamos que llegamos oh, hay un quilombo ahí, papá gracias gracias vamos, vamos, vamos gracias equipo chico uff, casi te pego un tiro en las pelotas vamos que se fue al techo, vamos que se fue al techo rápido, rápido, rápido entonces, agregue su arma y a rimelaciélo ¡propel! no no que hijo de puta que cagón cuchu bach, niños han tenido problemas vamos a jugar este trabajo este es Bravo 6 si el sol está muerto, estamos avanzando oh, madre su hijo fue nuestro único líder, señor perdonelo, un niño 2 3 4 5 6 8 11 12 12 12 13 15 15 15 16 16 ...en sus manos. Ellos son los invaders. Todas las fuerzas estadounidenses y británicas nos van a dejar de ahí inmediatamente. O sufren las consecuencias. Se nos viene la noche. Vamos. Nuevamente. Ultimatum. Bueno gente, vamos a dejarlo acá. Es un buen momento. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy. A mi me encantó, estuvo muy bueno. Adrenalina azul. Y bueno, seguimos en el próximo. Espero que les haya gustado. Like si les gustó. Favoritos, etc. Suscríbanse. Y también, si no les gustó, también dejen comentarios. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.